Este sábado, Villarrubia de los Ojos ha inaugurado la sexta edición de la Feria del Stock. Una oportunidad para encontrar muy buenas ofertas y a la vez ayudar a la economía de la localidad, apostando así por el comercio local. Una muestra al público que estará solo este fin de semana, del 12 al 13 de marzo, en el pabellón de deportes. Primero pueda pasar un ratito agradable. Hoy hace buen día, salen a dar un paseíto, pues dicen vamos a la Feria del Comercio. Vamos a ver, y oye, si se llevan gangas y oportunidades, pues eso que se llevan, y eso está muy bien. En esta feria están presentes distintos y variados establecimientos comerciales, así como organismos e iniciativas solidarias, para que gracias a esta diversa oferta, se invite a vecinos y turistas a darse una vuelta y conocer cada uno de los stands. Además de aprovechar las ofertas únicas de la feria, quienes acudan y realicen sus compras, entrarán en el sorteo de varios regalos. La esencia, en este caso, de esta feria es eso, que todos los productos que ofrecen nuestros comerciantes estén a disposición y vean las opciones y oportunidades que tienen de poder comprar en esta Feria del Stock. La Feria del Stock coincide además con el último fin de semana de la primera ruta de La Cuchara, un buen momento para aprovechar el tiempo libre. Mejor plan que ese, no podemos tener estos momentos en Villarrubia, además de comprar en tu comercio, además de comprar con tu gente, además de esa cercanía que nos proporciona nuestros vecinos, tenemos otro plan, que es la primera edición de La Cuchara. Un fin de semana único en el que se invita a todo aquel que lo desea colaborar con el negocio local, aprovechar las gangas y pasar el día en Villarrubia de los Ojos.